Vale, me the problem, retard You file in middle and you say me the problem You are a retard in your country Fucking retard In your puto country Eres un desgraciado Ah, boboteame, hijo de puta Puta la madre, pero puta puta la negro Si, guarro, cerdo Perro Aquí puedes decir lo que quieras No me banean, esto es una jungla Como si me hago una paja en directo ¿Me entiendes? Me puedo hacer una paja en directo Y no me van a banear Esto es una jungla ¡Hijo puta! Me hago una paja en directo